Authentic Enchiladas de México Los ingredientes son El tomate La lechuga La crema de agrillo El queso fresco La cebolla verde Las tortillas El ajo El aceite La sal Y pimientas calientes Secos chilis En la cacerola con agua Hierva los chiles En agua y Simmer para 15 minutos Draine la agua Y ponga los chiles en una licuadora con el ajo y la sal Bien, vamos a ver el chile en una licuadora con el ajo La licuadora con el ajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!